Partido difícil, cancha difícil y bueno, lo más importante que nosotros estamos unidos y lograremos tratar de conseguir los tres puntos allá. Sí, eso me hace bien, venía siendo bien, creo que hacer un gol te da mucha confianza, mucha oportunidad, pero más allá de eso es lo más importante que el grupo ganó y bueno, sacamos los tres puntos. Esa es una pelea sana entre nosotros los compañeros, tratar de mejorar cada día para que lleguemos en óptimas condiciones para el partido y bueno, eso ya es decisión técnica, lo único que yo hago es trabajar y estar convencido de que podemos hacer las cosas muy bien. Cancha difícil, estamos jugando de visitante, pero bueno, lo más importante es que nosotros nos enfoquemos en trabajar entre nosotros lo que queremos y así tratar de lograr los tres puntos. Tienen jugadores muy rápidos, que juegan muy bien, como sabes, el fútbol mexicano no hay ningún equipo que te regala nada, pero bueno, nosotros trataremos de lograr, de alcanzar esa importancia de tratar de traer los tres puntos para casa y seguir arriba. Creo que un jugador que tiene buenas condiciones va a ayudar al grupo, cualquier persona que venga acá a la institución es importante, lo más importante es que venga acá a sumar y tratar de estar todos unidos. ¡Gracias!